Gracias por tener este espectáculo a nivel internacional, eso significa que Aguascalientes está a esa altura y no solo por la tranquilidad y la confianza que le damos a la sociedad de venir a visitar el Estado, sino también el tener instalaciones adecuadas para un proyecto como este, de que vengan 800 caballos de todas partes y puedan hacer su espectáculo. Estamos en Aguascalientes seguros de que podemos seguir organizando estos ventos para poder aprovechar, como insisto, las instalaciones que tenemos de primer nivel. Así es, señor gobernador, ¿se verá por aquí paseando algún día con su familia, disfrutando de los espectáculos que presentan aquí? Es una afición que tengo al caballo, el sábado estuvimos en caballo un rato y hoy no se pudo por cuestiones de agenda, pero sin duda estos días también los disfrutaré, estaré en alguna charreada y en algunos eventos directamente del Caballo Cuarto de Milla. Aquí vamos a estar y invito a todos a que vengan aquí a la Isla San Marcos a disfrutar en familia todo su espectáculo de caballos de Cuarto de Milla. Muchísimas gracias, señor gobernador. Enhorabuena. Hasta luego, muchas gracias. ¿Se van a utilizar ya las instalaciones ahora, señor, de la Isla San Marcos? Vienen diferentes eventos, sin duda también traemos el evento que ya es tradición en noviembre, el Festival de las Calaveras, pero lo que tratamos es de insistir mucho en eventos para que la Isla San Marcos tenga actividad durante todo el año. Es un proyecto que vamos a plantear el próximo año en alguna remodelación que le vamos a hacer y buscar espectáculos de este nivel. Había un proyecto de hacerlo parque recreativo temático, ¿esto podría continuar? Sí, vamos a platicar con algunos empresarios el próximo año, después de la feria del 18, con algunas modificaciones de infraestructura que vamos a hacer en la isla y poder hacerlo en conjunto con la iniciativa privada que le pueda invertir durante todo el año en alguna actividad recreativa para que las familias vengan a disfrutar. O sea, el chiste es que esté abierto. Eso es el objetivo, ¿no? Dale, gracias. Otoño Priego de Revista Charrazo, desde 2004 no hay Congreso Nacional, ¿tendríamos la oportunidad de venir nuevamente? El presidente de la Unión de Charros de Aguascalientes ya hizo la solicitud directamente para el 2019. Para el 2019 estará en la votación. Sabemos que hay otro estado también que la solicita y nosotros tendremos que hacer algunas adecuaciones, sobre todo a lienzo Charro y serán de las obras que iniciaremos después de la feria del 2018. Excelente. Muchas gracias. Oye, Bernardo, ¿hay un mandato constitucional para que todas las entidades federativas cuenten con programa estatal de derechos humanos en 2018? ¿Aquí en Aguascalientes cómo avanza el tema? Perdón, ¿un mandato de...? ¿Constitucional para tener un programa estatal de derechos humanos? Hacerlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema. La verdad es que hemos trabajado muy de la mano con la comisión y con la misma comisión podemos hacer ese plan sin problemas. ¿Ya lleva algún avance o alguna plana...? No, pero plantearemos ya alguna reunión futura con el Ombudsman de Aguascalientes para ese proyecto. ¿Y esto implicaría asignar presupuesto también? Vamos a hacer primero el programa para ver cuánto se requiere para eso, porque el recurso es la problemática en este país que no tenemos los presupuestos como antes. Muchas gracias, chavos. Gracias. 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 Gracias.